Can you describe that on that home run? A lot of us have never seen a ball that's hit over the batter's eye out there. Hola Gary, si no puedes describir un poquito de ese home run, sabes, muchos de nosotros nunca hemos visto un batazo así que huele la parte negra de atrás del center field. Bueno, nada, en ese momento estaba tratando de buscar un picheo en la zona donde yo pueda hacer un buen swing, me lo tiró ahí y le hizo un buen swing, se sintió bien. Mi primer home run en el spin trade, correr la base y eso, me sentí muy bien. Yeah, you know, just looking for a pitch to hit there. I wanted something in the zone that I could put a good swing on and I did, you know, and it felt good, it felt good to connect and run around the bases. My first home run sprint training, definitely felt good. Marlee Rivera, you have the next question, you can please unmute. Gary, this is your first time working with Paul in a little while, can you talk to us a little bit about how that was? He said we just worked well together. Gary, esta es la primera vez que te trabajas con Gary Paul en un tiempito. Gary dijo que estaban trabajando muy bien juntos. ¿Me puedes hablar un poco de trabajo a tu izquierda hoy? Bueno, sí, ya en el spin trade aquí le he quechado un par de VP Live, Bullpen. Ya yo lo conozco en el año pasado. Ahora mismo trata de ponernos en la misma página, de poder llamar a un buen juego. Y nada, yo puedo ayudarlo lo más que yo puedo, el ayúdame a mí y poder tener esa relación buena para cuando llegue la temporada. Si tengo el chance de quechale, haz un buen trabajo. Ya, we've been working together. We've been working a lot here in sprint training. I've caught him. I caught, I believe, a couple of bullpens and a couple of live sessions with him. Hacemos para intentar, quera, y una hora de объixirme a la misma. Y cartub sale la mayor está elito queiera para hacer lo que voy a constante para medirme. Pues también ishable que para Defensa. Y tener un año de experiencia en el catcher también ayuda. Y Gary, cuando hablamos en el offseason, y usted dice que no fue usted el año pasado, ¿qué es lo que se siente hoy y qué es lo que se siente hoy? Cuando hablamos de Javi Murango, ya que me dijiste que el año pasado en el plato no te sentías como tú. Y el que estuvo en el plato hoy es el Gary Sánchez que tú quieres ser y te ajustes y sientes. Bueno, quizás está un poco temprano para hablar de eso. Pero hoy me sentí muy bien. He estado trabajando mucho con Marcos, Pilla, aquí los hirincos que están aquí de Liga Menores. He estado trabajando en quedarme en la pierna de atrás. Me he sentido muy bien. Y nada, ahora he tratado de llevar eso al próximo juego que vaya a jugar y poner más consistencia en el trabajo. Sí, definitivamente está demasiado tarde. Pero definitivamente me sentí bien hoy. Like I said before, I've been working extremely hard with Marcos and PJ, making adjustments in the box, one of them staying, keeping my weight more on my right leg, and keep working, you know, keep working towards that consistency and hopefully keep improving from the upcoming games. Next question goes to Sweeney Merti. Please unmute. Sweeney Merti. Sweeney Merti. Sweeney Merti. Gary, la manera que batea, ¿verdad? Usa mucho tu pierna izquierda, la levanta bastante. Entendiendo todo el tiempo que has bateado de esa manera, que es tan difícil de mantener tu balance, usando la pierna de la manera que lo hace. Por ejemplo, en el juego de ayer, notamos que estuviste un poquito tarde con algunas rectas, sin embargo hoy conecta de la manera que lo hiciste comunal. Háblanos un poquito de eso. Bueno, sí, cuando uno está un poco descontrolado en la parte baja, uno siempre está tarde o está adelante, pasa esas dos cosas. Entonces, lo que estoy trabajando ahora es mantener la consistencia, de poder tomar la pierna de atrás y de poder sacar la mano un poco más rápida. Y ha estado funcionando. Y estoy trabajando mucho en el late key, porque, como te dije, si la levanto mucho y me voy adelante, no es bueno. Si la levanto mucho y me quedo muy atrás, tampoco es bueno. Entonces estoy tratando de buscar el ritmo, de poder estar en una posición de que yo pueda hacer un buen swing, sin estar muy adelante, sin estar muy atrás. Yeah, usually when you lose control in the box, it's because you're out of balance on your lower half. And like you said, yeah, I've used that leg kick for quite some time and usually that's where you find trouble because sometimes if you use it too much and you're too ahead, then you're going to find yourself out of time. If you use it too much and you stay too far back, then you also find yourself out of time. And that's why for me it's finding that balance, right? The balance that works for me and connecting in a way that can help me. Gary, have you ever talked about or thought about working without the leg kick? Has that ever been something that you have considered or anybody's talked about? you have talked about that, maybe, of eliminating the way how to carry with the leg kick, or not? Maybe I'll have thought about it in a future, but I think if I look for a way of being able to take time and look for that rhythm, I think it's good for me. but now I'm working on that, in looking for that rhythm of being able to lift the leg and keep me behind and be able to connect the ball well. But I've thought, but I haven't done it. And when you say a future, you say, you've thought about it in the past or you think about it in a future? No, I've thought about it in the past. You know, I haven't thought about it well or something. I've thought about it I haven't done it. But I think I've worked very well in the outseason to look for the balance that I want so that when I start the season you're ready. Yeah, you know, it's definitely something that I thought of in the past. You know, trying to find an adjustment that would help me be on time, you know, or help me be more consistent. But, you know, the adjustments that I've made, I feel really good about them, you know, when right now I don't see me changing. You know, I want to stick to the adjustments I've made over the offseason and since I'm feeling much better right now. like, I'm feeling Gracias.